Una perra ¡Ay! ¡Qué pre... Siguiente pregunta ¿Desde cuándo no hago el amor? ¡Eh! ¡Hola, hola! Mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mis redes sociales Hoy asumí el reto de contestar preguntas picantes e incómodas que se estuvieron haciéndome hace unos días a través de mis historias La dinámica del día es contestar algunas preguntas las que no voy a contestar pues me como una alita muy picante vamos a ver qué tan picante soy qué tanto picante resisto qué tan picantes están sus preguntas ¡Me tengo miedo! ¡Ay! Primero pregunta Una perra ¡Sorprendente! Curvilínea y elocuente ¿Desde cuándo no hago el amor? ¿Desde cuándo no hago el amor? Estaba como que no está picante pero picante No, estaba picante, soportable, sí o sea, picante 69 Soy 69 Soy 69 Sí No me acuerdo No, mentiras Y voy a cumplir los 15 No No O sea, no voy a contestar me lo voy a cumplir Valoraría a las mujeres ¡Esto es! Tengo la boca llena Perdón La verdad pues obviamente apenas lo escuché apreté nalga y dije ¡Qué con tres! Estaba a la expectativa de qué iba a sentir de qué iba a pasar cuando lo saludara pero cuando lo saludé lo vi Recordé porque no estábamos juntos y se me quitó ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sigo muy picada. Así que esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo haciendo este video. Nos vemos en la próxima. ¡Chau!